¡Ey! ¡Rofenio! ¡Maitaña! ¡Y salida de la Copa! ¡Dónde está el grupo Massalere! ¡La Mancha! ¡Massalendré! ¡El grupo Massalache! ¡La Mancha! ¡Massalendré! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya nos vamos a dar a todos! ¡Ey! ¡Arriba el borrachito! ¡La Mancha! ¡La Mancha! ¡Todo fuerte! Borracho, mujeriego, me dice a la gente Borracho, mujeriego, me llama la gente ¿Cómo dice? ¡Máximos en Hacer! ¡Máximos en Hacer! ¡Máximos en Hacer! ¡Huepa, huepa! ¡Máximos en Hacer! ¡Máximos en Hacer! ¡Levanten la mano! ¡Todo borracho! ¡Sarriba las manos! ¡La Manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡La Manos arriba! ¡Ey! ¡Salud! ¡Ey! ¡Oye! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado! 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 ¡Todos los cerveceros! ¡Todos los martinellos! ¿Dónde están los borrachitos? ¡Se cayó la parejita! ¡Se cayó la parejita! ¿Qué pasó parejita? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos a cantar todos fuertes! ¡Borracho, mujer viejo! ¡Ven a esa la tierra! ¡Borracho, mujer viejo! ¡Ven a esa la tierra! ¡Eso sí! ¡Y es que ellos no saben Por qué estoy tomando! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Y es que ellos no saben La vida que pasa! ¡Y es que ellos no saben Por qué estoy tomando! ¡Y es que ellos no saben La vida que pasa! Borracho, borrachito, siempre las cañitas Mi cerveza, mi botella, mi hija compañera Borracho, borrachito, siempre las cañitas Ay carajo, estoy tomando por esa Por esa indiata, yo estoy tomando cañitas Una por las mujeres, dos por ellas, dos por ellas ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los borrachitos, mi amor? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los borrachitos? Para los borrachitos, levantan las manos ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Ay, qué sé! Soy borracho, llevo lo que quiero Soy borracho, llevo lo que quiero Soy borracho, llevo lo que quiero Somos borrachos, pero somos muchachos Ahí está el muchachos Muchachos Vamos a Familia Lima, ¿dónde está Familia Lima? Arriba la manita de Familia Lima, ¡salud! ¡Los pasareceros! ¿Dónde están los chavileros? ¿Dónde están los chavileros? ¿Dónde están los chavileros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chino Rosela Las chavileros arriba Las chavileras, las chavileras ¡Chavileras! ¡Arriba! ¡Chavileras! ¡Arriba! ¡Chavileras! ¡Arriba! Las manitas arriba ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Síguete viendo! ¡Sedid bendito! ¡Sí es tu cariño! ¡Es tu cariño! ¡Tu cariño! ¡Tu cariño! ¿Dónde están? ¡Los militeños! ¡Chau! 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 ¿Dónde están los chavileros? La nación verga Para Rodri y para Alex Los toreros Nos quitarán el cacho Aquí está el toro Cervezas arriba La chela arriba Cervezas arriba Eso es todo Esos toros Todos cachos Esos toros Esos toros Esos toros ¡Ole! 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 ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muestras cosas! ¡Salud!